CLAUSURA ACCIÓN DE PONER FIN A UN CONGRESO, UN CERTAMEN, UNA EXPOSICIÓN O ALGÚN ACONTECIMIENTO CEREMONIA SOLEMNE CON QUE SE PONE FIN A UN CONGRESO, UN CERTAMEN, UNA EXPOSICIÓN O ALGÚN ACONTECIMIENTO CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DE ALGÚN LUGAR, GENERALMENTE UN EDIFICIO O UN ESTABLECIMIENTO VIDA RETIRADA QUE LLEVAN DETERMINADAS COMUNIDADES DE RELIGIOSOS EN UN MONASTERIO O EN UN CONVENTO Y QUE LES PROHÍBE SALIR DE ÉL EXCEPTO EN OCASIONES ESPECIALES PARTE DE UN MONASTERIO EN LA QUE ESTÁ PROHIBIDO ENTRAR SI NO SE PERTENECE A LA COMUNIDAD RELIGIOSA QUE VIVE EN ÉL SUSCRÍBETE Y DALE A LIKE PARA MÁS VÍDEOS SUSCRÍBETE Y LA COMUNIDADES DE RELIGIOS A LA COMUNIDADES DE RELIGIOSA DISRALD LA COMUNIDADES DE RELIGIOS